muy buenas amigos de youtube soy rurrogamer bienvenidos a otra review de mods que son los mods de vanilla races ampliador vanilla race ampliadas expanded el genio vamos a empezar por el genio vale por el eruditus creo que se llama en castellano no me acuerdo muy bien pero bueno voy a poneros unas imágenes del mod ahí en pantalla y demás para que lo vayáis viendo en principio el genio el eruditus es un genotipo un xenotipo que sirve bueno pues para investigar más rápido son gente muy débil bueno os leo un poquito no lo que lo que viene con este mod en concreto porque ya existe la raza la tenis muy importante que requiere el biotech vale muy importante esto si no tenéis biotech no podéis ponerlo el mod porque no va a valer para nada si tenéis biotech entonces si lo podéis poner perfecto bien una advertencia que dicen es que con estos mods especiales de razas hacen que el juego sea más difícil por eso puede ser que no sea un mod para vosotros si no queréis dificultar más todavía el juego vanilla race expanded es una nueva serie de mods para mejorar las funciones de biotecnología agregar de biotech agregar la narración y la construcción del mundo de ringworld y presentar nuevos y geniales tipos de escena humanos completos con propios genes no comportamientos mecánicas elementos únicos este mod amplía un xenotipo de genios con genes completamente nuevos que tienen como objetivo hacer que este xenotipo se sienta más gratificante para jugar pero también agrega una nueva capa de dificultad por eso este podría no ser un mods para todos diseñados para ser ingenieros los huesos delicados de los genios y su aptitud natural con las máquinas les permiten manipular dispositivos con una precisión notable son emocionalmente fríos y pueden seguir órdenes donde otros pueden entrar en pánico sin embargo son frágiles y sus impulsos nerviosos amplificados los debilitan fácilmente con relativo con relativamente poco dolor con gran parte de sus cerebros dedicados a analizar máquinas carecen del hardware neuronal para analizar emociones por lo que a veces parecen socialmente ineptos su calma muerta hace que sea más difícil para ellos relacionarse con lo que ven como manos de línea de base los vasinertes llamados localmente exaltados los genios fueron diseñados hace miles de años por una marina espacial por la marina espacial disuelta hace mucho tiempo para ocupar puestos de ingeniería en grandes naves estelares hoy en día los genios todavía sirven como ingenieros en grandes ciudades y flotas pero también se pueden encontrar a muchos trabajando como abogados pilotos y músicos abogados y antes de entrar con que lleva este este mod vamos a ver cómo se instala como cómo se pone ojo porque tiene tiene truco primero el armon y luego el juego base y luego el biotech vale el harmony ya sabemos para qué sirve que lo hemos visto anteriormente si no lo has visto pues ponlo igual lo buscas te lo dejo no te preocupes que esta lista te la voy a dejar puesta en la descripción la tienes abajo para ir directamente con el link al steam al harmony juego base los dlc es que tengas biotech seguro vanilla expanded framework esto es para poner luego los van y las bandes habitualmente se usa vanilla race expanded genie genie este es el modo de encuesta y luego si lo quieres tener en castellano en español que yo creo que si tienes que poner este otro vale que también te lo dejo de más mortaja el traductor y nada con esto ya le damos a guardar aplicamos cambios y fuera y listo pues vamos a empezar una partida bien le vamos a dar aquí a un lugar aleatorio este por ejemplo venga que si confirmamos sin ideología perfecto y vamos a hacer un gen un eruditus pues aquí te lo te lo pone la descripción diseñados para ser ingenieros los eruditos tienen aptitudes naturales con las máquinas bla 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 yo lo he leído antes entonces vamos a hacer un editor de xenotipo vamos a cargar el eruditus os voy a decir un poquito los genes que trae vale para que veáis un poquito cómo se puede llegar a jugar con esto aparte de este contenido de algunas cosas que traen nuevas aquí incluye los antibióticos para qué sirven los antibióticos rorro pues los antibióticos sirven pues para evitar que esta gente enferme tan rápidamente porque si no sería literalmente imposible jugar con ellos porque dice que son resistentes a los antibióticos y no sé qué ahora lo vemos ahora lo vemos no os preocupéis bien vamos a empezar por el primer gen enfermedades lentas los portadores de este gen crean anticuerpos especialmente en su sangre que retrasan el progreso de cualquier infección y enfermedad dándoles más tiempo para obtener atención médica la complejidad 1 y la eficiencia metabólica menos 2 sin inmunidad los portadores de este gen carecen de cualquier tipo de sistema inmunitario y casi no obtendrán inmunidad a ninguna enfermedad o infección de forma natural morirán incluso por la infección o enfermedad más pequeña es decir si no se les atiende este gen concreto sin inmunidad hace que que mueran sin más tienen que ser atendidos y ser bien atendidos aunque tienen esto por lo del tema de las enfermedades pero bueno va sangre azul bueno color los portadores de este gen tienen niveles bajos de ciertos minerales en la sangre lo que hace que un sea un color azul oscuro correcto muy bonito cicatrización muy lenta que son físicamente un desastre los portadores de este gen tardará mucho en sanar incluso de las heridas más básicas eficiencia metabólica 4 luego contaré un poco para qué sirve hemofilia los portadores de este gen sufren un trastorno hemorrágico que tiene los factores de coagulación en la sangre lo que resulta en una tasa de sangrado mucho más rápida cuando están heridos calma total los portadores de este gen se sienten tranquilos en cualquier situación y tienen un comportamiento muy plácido nunca iniciarán peleas ni tendrán colapsos mentales agresivos bien efectos pues nunca tendrán conflictos sociales los colapsos mentales nunca son violentos y nunca se jugará porque son gente zen muy zen y esto tiene negativo si es positivo quita tasa de hambre y si es negativo da tasa de hambre si al final aquí es negativo va a comer más y si es positivo va a comer menos dependiendo de ahí si quieres ahí puede haber gente que no coma nada que prácticamente lo cual está muy bien delicado los portadores de este gen sufren más lesiones que los demás por el mismo daño tienen huesos delgados y frágiles y menos moléculas de unión en las articulaciones y la carne dolor extra los portadores de este gen sienten más dolor que otros ante las mismas lesiones la actividad de las neuronas en el centro de nocicepción del cerebro en no sé lo que es eso pero bueno se amplifica por lo que el del dolor se siente extra intenso y ardiente esto puede ser protector pero en general se considera negativo y dificulta la superación de situaciones difíciles yo he tenido un eruditus todos lo habéis visto se llama cero skills y es complicado cuando le duele un poquito el brazo ojito y esto es esto es fastidiado porque además tras los portados cobarde cobarde sin pelo son carlos sin barba son carlos cuerpo delgado son flacos dedos alargados bien esto es bueno porque los dedos largos y delicados mejoran la capacidad de manipulación del portador esto ayuda en muchas tareas especialmente en la artesanía y la construcción perfecto da una manipulación de él por 110% es decir 10% más cabeza alargada bueno pues eso son son pepinos agricultura pobre bueno pues la actitud del portador de agricultura se reduce en 4 la actitud actúa como una compensación en el nivel de habilidad animales pobre bueno pues la actitud del portador en animales se reduce en 4 la actitud actúa como una compensación en el nivel de habilidad lo mismo fenomenal fabricación ojo que esto ya vamos a lo mega positivo la actitud del portador fabricación es incrementada por 12 la actitud actúa como una compensación en el nivel de habilidad además añade un nivel de apasionamiento a fabricación pues cojonudo de lo mejor claro ahí te da 5 de hambre socialización horrible la actitud del portador en socialización se reduce en 8 la actitud actúa como una compensación en el nivel de habilidad además se elimina toda la pasión de socialización no pueden ser apasionados no pueden aprender al doble de velocidad ni al triple intelectual excelente esto es bueno la actitud del portador en intelectual se incrementa en 8 la actitud actúa como una compensación en el nivel de habilidad además se añade un nuevo nivel de pasión a intelectual perfecto si quieres tener un investigador un erudito curiosidad intelectual el portador tiene una curiosidad natural por lo intelectual lo que le hace ganar diversión cada vez que aprende además la curiosidad evita por completo la pérdida de habilidad intelectual antibiótico resistente aquí es cuando lo matan y se explica ahora los portadores sólo tienen la mitad de probabilidades de volverse adictos al antibiótico a los antibióticos probabilidad de adicción a antibióticos por 50% se reduce a la mitad perfecto pues esto sería un erudito es un genio vale esto lo que necesitáis la estrategia simple si necesitáis un investigador es básico tener un erudito si queréis a tener una colonia sólo de eruditos ponedla en el trozo de hielo ya veréis lo que pasa con el desierto extremo vale puede ser una buena partida sigue en plan dificultad extrema vale y nada más que contaros porque para qué voy a enseñaros un bicho de esto ya lo habéis visto antes las fotos así que nos vemos en el próximo review de mods un saludo que tengáis buen día hasta luego